Existen diferentes factores por el cual los suelos en el país son vulnerables ante los fenómenos naturales. En el caso de Managua, lo que más afecta es el exceso de acumulación de basuras, dijo Reinaldo Aguirre de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Esto hace que el suelo se sature y otro de los factores es que ayer llovió por ejemplo 90 milímetros de agua, lo que corresponde a un promedio de casi el doble de lo que se espera acá en la capital. Y podemos ver que también en otras zonas no llovió, en algunas comunidades del norte no se reportaron lluvias, pero según datos del INETER en el 56% del territorio nacional se reportaron lluvias. Aguirre indicó que en los territorios lo más recomendable es que se reforeste, ya que éstas sirven de barreras de protección. Es muy importante todas las acciones de reforestación que tienen que estar acompañadas de las diferentes acciones de seguimiento que tenemos que dar, porque yo siempre he dicho que el seguimiento que le demos a la reforestación es la clave de mantener el suelo verde, de mantener el crecimiento de los bosques. Si nos dedicamos a hacer campañas de reforestación y no damos seguimiento, esos árboles no van a crecer. Y esto va a permitir que el suelo vaya recuperando propiedades y que incluso en las comunidades podamos ver que estos mismos árboles que estamos sembrando son una barrera que nos protege. Lo que pasa es que en cierto punto las vulnerabilidades las vamos construyendo. Recordemos que a nivel comunitario los que estamos produciendo, las personas que están produciendo están comprando químicos y esos químicos están afectando al suelo. Igual estamos tirando basura, estamos cortando los árboles, estamos contaminando los ríos. Entonces todas estas acciones lo que vienen a hacer es hacer que el suelo pierda sus propiedades, a contaminar las fuentes de agua y eso a la larga nos viene a afectar en nuestra alimentación y en nuestra situación de edad. Noticias 12, Darlene Tellez.